¡Ey! ¿Qué tal? Bueno pues nada, creo que este Funko lo llevaba deseando que apareciera ya por fin en nuestras vidas O sea, me faltaba algo, tenía un vacío aquí en el estómago Y por fin voy a conseguir llenar ese vacío que tenía en mi interior Por fin me ha llegado el Funko de 8 millas de Bill Rabbit de Eminem Vamos a partir de la base de que yo soy bastante, bastante, bastante fanático de Eminem Y cuando digo bastante es... mucho, muchísimo Entonces para mí, siendo que me gustan tanto los Funko también, no hacía más que mirar y decía Joder, ¿cómo puede ser que no haya un Funko de Eminem? Es verdad que para estas cosas suelen tener un tipo de licencias y se lo tienen que permitir el artista En este caso es el artista Y claro, pues sabiendo como también es la actitud de Eminem, será muy en plan... Por culo, yo no quiero un muñeco mío Pero claro, como esto es de la película Y sí, es él, pero... No es él, dicho de alguna forma Pues igual los derechos funcionan de otra manera La cuestión es que por fin... Tengo el muñeco Es que tengo el Funko aquí Es que voy a llorar, voy a llorar, lo juro Con que ahí vamos ¡Chan, chan, 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 chan! Bueno, os lo voy a ir enseñando poco a poco Pero es que tiene todo lujo de detalles Este, este muñecazo Este puncazo Este... Que es bestial Y es que la película es brutal también Peliculón Pero, o sea... ¡Ojo! Un DVD, ¿eh? Esto yo creo que ya... Esto es una reliquia, tú O sea... Original, ¿eh? O sea, que no es pirata ni nada De lo que no queda ya O sea, alguno igual no la proba en su vida Los DVDs Así veíamos antes las películas de cine Así, así, así Lo más romántico seguro que las siguen teniendo Bueno, vamos a lo que de verdad importa Que es al funco Vamos a abrirlo ¡El funco de mi rabi! Vamos por detalles Para acatar todos los detalles Tenéis que haber visto la película Que yo intuyo que muchos la habréis visto Seguro El micrófono ¿Eh? Perfecto Ahí a la mano izquierda ¿Por qué mi nombre es zurdo? Que lo sepáis Igual alguno no lo sabía Ahí queda eso La manita, ¿eh? En plan ahí Pues ya tú sabes Rapeando ahí Es que no me quiero entretener mucho más Os voy a poner unos planitos más de cerca Y tal Así con un poquito de musiquica Y eso Que siempre queda guay Y así veis Con todo lujo de detalles Esta preciosidad Es que chico que quieres que te diga Es que... Ahí me encanta Me podría liar con él Si os mola el mundillo Este lo tenéis que tener Lo más cercano que vas a tener A Eminem En un Funko Es esto O hacerlo personalizado Que tampoco descarto Hacer uno personalizado Y así no solo lo añado A mi colección de Funko Sino que lo añado A mi colección De todo lo que tengo de Eminem Que por cierto Algún día os lo enseñaré Algún día era un vídeo De todo lo que tengo de Eminem A ver qué os parece Yo creo que os puede gustar No sé Vosotros como lo veis Opinad A ver qué os parece ¿Os parece una basura de muñeco? ¿O es el mejor Funko Que han creado en la historia De los Funkos? Podéis dejar los comentarios aquí Y ya de paso Si no estás suscrito Suscríbete Porque es que Va a haber más cositas de estas Hazlo por él Hazlo por Virrabid Por Virrabid Por favor Por Virrabid Así que nada gente Hasta aquí El vídeo de hoy De este pedazo de Funko Virrabid Eminem 8 millas Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!